Tras la visita del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, a la ciudad de Tijuana, los operativos contra los autos chocolates se intensificaron en el estado, además de que se negó la solicitud de bajar los precios de importación de vehículos. Quien no atienda o acuda, pues si por ahí llega, pasa o cae unos torretenes, pues lamentablemente va a sufrir las consecuencias de traer un carro irregular. Pues los operativos son de parte del SAT, así es de que, perdón, bueno sí, el secretario nos dijo vamos a hacer esto coordinadamente y demás, en cuanto nos hablen a nosotros como estado y me imagino que van a hablar a los ayuntamientos, saldremos en apoyo a lo que el SAT hará, porque les digo, pues a ellos les corresponde legalmente el tema de los carros irregulares, no nada más en Baja California, sino en todo el país. El gobernador del estado sugirió al secretario la importancia de implementar en su lugar un programa que facilite la legal distancia de vehículos extranjeros en el país, ya que es de suma importancia en materia de seguridad de que los vehículos que circulan en Baja California lo hagan con los papeles en regla. Pero también yo le decía al secretario Videgaray que fuera conveniente e importante idear un programa de regularización. Por otra parte, lo vio bien, entonces nos vamos a sentar para ver de qué forma pudiéramos tratar de lograr un programa de regularización. Espero que sea pronto, de qué tipo, de qué manera, cuándo, no hubo a su vez tampoco ninguna fecha, pero sí el compromiso de ver qué es lo que podemos hacer para tratar de regularizar los carros que se puedan regularizar. Por otro lado, lamentó el hecho de que Baja California haya sido excluida de convertirla en una zona estratégica especial, pero mencionó que estarán en espera del anuncio del nuevo programa que beneficiará a los estados fronterizos. Pues verdaderamente nos ayude para que Baja California sea el estado competitivo que todos queremos, competitivos localmente, nacionalmente, pero también competitivos internacionalmente. Vivimos a diario una competencia con aquí nuestros vecinos norteamericanos, digamos San Diego, esta área, y Caléxico y el centro, refiriéndome a Mexicali, Zubaya y hasta Algodones. El Ejecutivo Estatal externó que desde el inicio de su gobierno a él ha estado comprometido por sacar adelante a Baja California, independientemente de que se dé esta declaratoria de zona estratégica o de que se incluya en algún otro programa. En Tijuana, Alberto Helenes, UTV, Unirradio Informa.